Música Nací el 27 de julio del año 91 en la residencia Cantabria en San Candelabria y es donde pasé todos los primeros años de mi vida ¿Cuál es tu horóscopo? Soy Leo, no sé si con esto de Ofiuco y tal habrá cambiado si no ha cambiado, soy Leo y en principio creo que sigo siendo Leo ¿De niño cuál era tu juego preferido? Pues en esa época jugaba mucho, bueno con lo típico que se jugaba en esa época yo creo con los Playmobil, con Lego, con unos tacos de madera de colores que tenía también jugué muchos años y luego enseguida con juegos de ordenador porque ya el primer ordenador en el que se podía jugar llegué a mi casa cuando tenía unos 12 años, más o menos y a partir de entonces pues he jugado mucho al ordenador no tanto a videoconsolas y tal como en el PC pero bueno, sí que es una afición que mantengo porque ahora todavía si saco tiempo pues sí que sigo jugando a cosas aunque es un tema que ha evolucionado mucho también ¿Qué soñabas ser de mayor? Pues la verdad es que nunca he tenido una vocación como muy clara de hecho me estoy acordando de mi madre que se ríe de una historia porque yo de pequeño decía que de mayor quería ser una persona normal y corriente y es verdad que nunca he tenido como un camino claro me ha pasado también a la hora de ir planteándome los estudios y tal que hay gente que es como vocacional, que tiene un destino pensado y en mi caso ha sido pues un poco lo que la vida me ha ido poniendo delante y tomando decisiones casi en el momento porque no lo tenía claro, la verdad que no lo tenía claro la verdad es que no lo tenía claro en Santander ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? ¿A aquel amor platónico o aquella...? Me cuesta recordar la edad concreta pero fue muy pronto tendría 12 años o... Claro, una forma de entender el amor diferente a como se entiende de adulto pero sí, fue muy pronto y lo recuerdo perfectamente la verdad que lo recuerdo muy bien ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Ana, aunque no es mi pareja de ahora que también se llama Ana Cuéntame de dónde estudiaste desde básica, instituto y carreras Pues estudié en el colegio María Blanchar en Santander, en la zona de Fernando de los Ríos previamente a estar en el María Blanchar estuve en el parvulario de ese mismo centro y poco antes estuve en un centro de preescolar que era un colegio de los que yo creo que ya no existen no existieran pocos porque eran... tenía solo dos aulas y seríamos menos de 40 alumnos y se llamaba Gardi estaba enfrente de mi casa y lo recuerdo con mucho cariño porque además los maestros que eran Pedro y Mari Carmen eran gente que tenía mucho interés y mucho amor por Cantabria en las escuelas de Cantabria y el año o dos años que estuve allí también lo recuerdo vivamente, cantamos las marzas y yo creo que parte del interés que he tenido por Cantabria después viene de aquella experiencia tan breve luego he estudiado en, como decía, en el María Blanchar hice la primaria y luego después en el IES Vía Junco que también está ahí en mi barrio en Santander, pasando ahí la Gándara y ahí hice la ESO del bachillerato y posteriormente marché a Bilbao y estudié en la Universidad del País Vasco pues Sociología, que es la carrera que tengo y un máster en el Instituto de Goa que también está relacionado con la Universidad del País Vasco en Cooperación y Desarrollo Sí, he trabajado de cosas bastante diferentes por suerte algunas relacionadas con la Sociología que era lo que estudié a veces de una forma directa y a veces de una forma más indirecta porque estuve dos años siendo becario con una beca de formación en el Instituto Cantabrio de Estadística donde aprendí mucho y además disfruté mucho aprendiendo de la gente que trabaja allí porque vi que había profesionales realmente excepcionales que están dentro de nuestra administración autonómica y que hacen un trabajo muy bueno y me pude especializar un poco en el campo de la estadística y luego esto compatibilizándolo con un trabajo mucho menos bonito que es trabajar de encuestador que he trabajado cinco años haciendo encuestas para el Centro de Investigaciones Sociológicas pues casa por casa, encuestando y eso pues yo creo que me ha aportado una experiencia importante en la vida también de hablar con tanta gente de ver pues la realidad de Cantabria porque al final vas encuestando por las casas por todos los lugares de Cantabria pero bueno, un trabajo duro un trabajo duro y luego trabajé en periodos de varios meses en el Ayuntamiento de Santander como sociólogo hasta ya después entrar en el Gobierno de Cantabria donde trabajo actualmente primero como interino y ahora como funcionario de carrera ¿A quién regalarías un ramo de rosas? Pues no lo sé a mi madre se extrañaría si le regalara un ramo de rosas porque no es como que no encuadra mucho con mi personalidad igual a mi abuela la hacía más ilusión que a mi madre ¿Para ti qué hay después de la muerte? Pues yo creo que nada la nada tristemente lo que pasa que entiendo que es difícil de afrontar la idea de que no haya nada y también pues entiendo que el ser humano a veces intenta buscar respuestas para encontrar no sé alguna explicación o algo quizá más una idea más agradable más esperanzadora de lo que hay pero yo honestamente hoy por hoy con lo que veo y con lo que pienso creo que que no hay nada ¿Qué tal se te da la cocina? Pues yo creo que bien lo que pasa que bueno habría que preguntar al resto yo creo que bien me gané cierta fama estudiando fuera de que era un cocinero de pasta y arroz pero luego yo creo que he ido desarrollando algunas habilidades o sea que bueno bien ¿Cuál es tu plato preferido para comer? Pues voy a decir un tópico pero realmente el cocido montañés y en concreto además es que lo frecuento mucho porque últimamente lo he frecuentado mucho porque además de que es una persona a la que aprecio es un lugar que me encanta me gusta subir a Carmona comer el cocido montañés ahí en el puente y me encanta ese plato aunque me sienta regular también lo digo pero bueno a veces las dos cosas no se llevan muy bien ¿Fumas o has fumado? Ocasionalmente pero yo creo que es un hábito que hay que evitar porque te da muy poco y te quita mucho ¿Qué lugar en Cantabria en España y en el mundo es porquerías para descansar una semana? En Cantabria campó sin duda para mí es mi mi comarca favorita mi zona favorita de Cantabria y concretamente para descansar me parece el mejor lugar por la tranquilidad en los espacios naturales que tiene la arquitectura también conservada de muchos lugares es un también un sitio que frecuento porque mi pueblo está por esa zona por el valle de Prado del Río y es vamos la zona sin duda que elegiría para descansar en Cantabria en España pues quizá estoy pensando para descansar porque claro hay cosas hay lugares que me gustan por ejemplo he estudiado allí y me gusta mucho pero quizá no lo veo tanto para descansar como bueno para ir a ver cosas o para estar por allí pues quizá Galicia estuve hace ahora dos años o por ahí y me pareció un lugar muy agradable también me recordó mucho a estas zonas interiores de Cantabria también por la tranquilidad por la forma de ser de la gente arquitectónicamente a veces en algunas zonas es una auténtica chapuza lo que han hecho pero es un lugar que sí me gustaría me gustaría y en el mundo dentro de lo que yo conozco que tampoco he sido una persona muy muy viajera aunque sí que he tenido ocasiones de salir por lo menos en las zonas así que nos pidan cerca para descansar quizá Portugal justo he dicho una zona muy cercana a Galicia también pero me gusta mucho me gusta mucho me gusta la gente me gusta cosas que yo creo que también nuestra sociedad hemos perdido que es como un estilo de vida un poco más comunitario que todavía en Portugal ves a veces parece como viajar en el tiempo 10 o 15 años atrás en algunas cosas me gusta la verdad la verdad es que no no soy completamente ajeno a la religión y en mi casa he estado presente aunque mis padres son gente progresista y tal no he estado presente de una manera como el catolicismo así más tal pero sí que bueno es algo que he tenido cerca y he ido mucho de criba a la parroquia en mi barrio he estado en ese tipo de cosas pero no forman parte de mis de mis creencias cuestión de los santos o vírgenes entiendo que en muchos lugares de Cantaria sí y que tiene un valor para la gente porque además yo creo que representan más que la propia figura en sí la virgen del Carmen representa mucho más que la propia virgen ¿Recuerdanos alguno de los días más felices de tu vida? Uy que complicado la verdad que en ese sentido no he hecho no tengo como rankings podría recordar muchos no sé días de éxitos igual de haber terminado éxitos académicos de haber terminado una etapa pues son días felices encontrarte con amigos o gente que vive lejos que vuelve a Cantabria pues también lo recuerdo así no sé cosas buenas que han pasado en mi familia recientemente pues haber terminado hecho las oposiciones de sacar una plaza pues ha sido un día muy feliz tampoco diría que igual es más feliz de mi vida pero sí de los más felices ¿Tienes alguna manía confesable? No soy muy maniático no soy muy maniático más que una manía es un defecto pero quizá utilizar el coche como un almacén de cosas yo llevo muchísimos objetos en el coche que pienso que van a ser útiles igual luego nunca nunca utilizo pero lo utilizo como un armario la verdad que sí ¿Hay algún libro que te haya marcado y que recomendarías? Bueno que recomendaría cualquiera de Manuel Llano lo recomendaría pues me parece que además cualquier persona que sea de Cantabria o que viva en Cantabria o que tenga interés por esta tierra tiene que haber leído a Manuel Llano yo creo que es imprescindible yo creo que es imprescindible cualquiera de ellos Braña Flor por decir un ejemplo pero cualquiera de ellos y me gusta también la poesía y los libros de Jesús Cancio o cualquier poemario de Jesús Cancio también lo recomendaría me parece pues infravalorado en Cantabria creo que habría que tenía que conocerlo más la gente ¿sabes bailar La Cota Cervillana Calsa Pues no lo sé porque no bailo no bailo nunca no bailo nunca además es que hay algo ahí algo que que quedó algún tipo de trauma infantil alguna cosa pero algo mal llevado pero no no soy capaz de bailar y entonces no lo sé pues igual si un día lo hago bailo muy bien pero no lo sé ¿Te gusta conquistar o ser conquistado? Bueno ser conquistado mejor ¿no? Siempre yo creo que es más sí ser conquistado yo creo que sí ¿Crees que el fin justifica a los medios? No nunca nunca no porque los medios son los que van haciendo el fin yo creo que al final el lugar al que quieres llegar se parece al camino mucho y si ya el camino no va por donde tiene que ir yo creo que difícilmente vas a llegar a buen puerto ¿Cuál es tu línea preserina? La verdad es que no tengo no tengo vino preferido yo había bebido muchos vinos malos la verdad en esta vida y recuerdo ojo pues esos años de la adolescencia y tal que oye bebías lo que lo que tenías a mano casi ¿no? a veces vinos malísimos y la verdad que no he tenido como la ocasión de desarrollar un gusto por nada en concreto no 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 sabría decirte no sabría decirte ¿Y a nivel de combinado de franco? pues no suelo no suelo tomarlos porque no es algo que me guste especialmente pero bueno pues quizás es un poco típico un gin tonic o me gustaba también así como en la adolescencia alguna vez vodka con limón por ejemplo me gustaba así suaves cosas suaves ¿qué te produce miedo? pues es una buena pregunta no sé decepcionar a la gente que aprecio quizás decepcionar a la gente que me importa igual es lo que más un poco el miedo como social a fallar a la gente que confía en ti yo creo que es lo peor que te puede pasar ¿te consideras una persona romántica? la verdad es que no la verdad es que no eso no quiere decir que no sienta amor por mi familia por mi pareja o por la gente a la que aprecio pero pero quizás no lo traslado de esa manera ¿no? de lo que típicamente se ha considerado el romanticismo el amor romántico no me identifico mucho con eso ¿has sentido alguna vez esa sensación de tierra trágame de estar haciendo ridículo asunto? a ver no muy frecuentemente no tanto haber hecho el ridículo de haber dicho por ejemplo algo inadecuado y tal porque no es algo que me suela pasar pero al final pues intentamos no sé yo intento hablar con cierta naturalidad de lo que pienso y tal entonces tampoco hay que dar mucho pie a decir nada muy inadecuado pero sí de quedarte en blanco y como no saber qué decir hace poco estaba en un programa de radio y me ha pasado que estaba hablando de algo y ha habido un momento que me ha desconectado la cabeza y no sé por dónde seguir igual han sido dos segundos pero para mí ha sido un minuto de pánico hasta que he podido retomar lo que estaba diciendo si me preocupa hay que darme un blanco porque al final tienes además en política como que ahora se entiende que tienes bueno ahora supongo que siempre se ha entendido que tienes que tener una respuesta inmediata a todo y a veces es difícil tener una respuesta inmediata bien razonada y bien pensada pues en Cantabria a mucha gente además como que siento que he tenido la suerte de conocer en vida de compartir el mismo momento temporal con gente también a la que admiro si pensaba en personajes históricos pues gente como Matilde Zapata como Luciano Malumbres por ejemplo que son referentes de la época republicana gente que defendió la libertad aquí que además lo pagó con su vida pues me parecen referentes y gente admirable que queda para la historia de Cantabria admiré también la tenacidad por ejemplo de Jesús de Cos que es una persona que formó parte de la resistencia en los montes de Cantabria y que la pude conocer en vida también y es alguien a la que admiro y luego admiro a mucha otra gente que está hoy en día pues defendiendo cosas que me parecen importantes mismamente pues a a la gente de Arca la admiro porque me parece que tiene mucho valor para enfrentarse a lo que se han enfrentado muchas veces en un lugar tan complicado en esos temas como es Cantabria y me alegro de poder conocerlos en persona y pues eso admirar a gente que tienes cerca también en España quizá me costaría más personalizar porque es algo como que me me resulta un poco un poco más lejano como referentes ¿no? pero bueno se ha admirado mucho a la gente por ejemplo de La Pá que me parece que ha luchado con mucha generosidad por los problemas de otra gente me parece que eso pues es admirable o sea me parece también un referente yo creo que hay gente en general de luchas sociales que participa en luchas sociales que es referente que también merece nuestra admiración yo ahí me costaría más personalizar quizá y a nivel mundial pues un poco lo mismo ¿no? concreto a nivel mundial la gente que defiende los derechos humanos en este momento en lugares o que la gente que cree lo que queremos nosotros pero el sitio es mucho más difícil es que este estoy pensando la gente que defiende los derechos humanos yo que sé en Colombia por ejemplo o en Palestina pues sitios donde te puede costar la vida y yo creo que eso es admirable es admirable por el valor y por lo que por lo que ponen sobre la mesa ¿tu programa de televisión radio serie Netflix preferido? pues televisión veo muy poco yo creo que es un tema generacional si veo algún programa de vez en cuando y tal o cosas pues hay una entrevista interesante y tal pero la verdad que lo veo poco de hecho en la televisión en casa no tengo ni la antena puesta ya veo directamente por internet los contenidos y tal he visto hace poco por ejemplo una serie por decir una que se llama Borgen que es una serie danesa que es así como de política y tal me ha gustado tiene muchos paralelismos con la política incluso con la política de Cantabria con la política real quiero decir una buena serie tampoco diría que mi favorita pero una buena serie ¿sigues a algún deporte? sí el fútbol el racing en concreto sí, sí lo sigo desde hace muchos años fui socio la adolescencia en los años de la adolescencia luego marché a estudiar fuera y lo dejé en ese sentido o sea que dejé ir al campo y tal y luego cuando volví pues retomé la afición aunque ahora mismo no soy socio y no voy al campo sí que lo sigo regularmente en los partidos y sí lo sigo hay tantas cosas hay tantas cosas pues algo general que esté relacionado con todo ¿no? pues acabar con tanta desigualdad y tanta pobreza y como toda la injusticia que hay en el mundo en general que al final está relacionado con todo lo demás porque se podrían decir muchas cosas se podría decir también el cambio climático por ejemplo pero al final el cambio climático gran parte del mal que causa precisamente viene por la desigualdad y la pobreza que tiene muchos lugares del mundo que lo van a tener que sufrir sin tener nada que les proteja entonces quizás si acabar con la injusticia la desigualdad de este mundo y del sistema económico que hay en el mundo en verano ¿cuál crees que es el país más justo y mejor organizado del mundo? pues es difícil porque depende en qué sentido ¿no? depende en qué sentido porque quizás los países más desarrollados son los que icónicamente se consideran el modelo pues también tienen muchas cosas que se podrían mejorar quiero decir los países nórdicos o tal que son países que tienen índices de desarrollo muy altos pero claro luego son sociedades cerradas de alguna manera ¿no? y no tienen mecanismos de acogida y son lugares pues bastante solidarios en algunos sentidos ¿no? yo creo que está por ver un país realmente justo y bien organizado está por ver se podrían coger pequeñas cosas de muchos lugares ¿no? incluso a nivel medioambiental aprender de lugares menos desarrollados pero que han sabido implementar políticas más interesantes yo es difícil encontrar referentes puros o exactos ¿no? ¿en qué idiomas hablas? pues bueno con lo castellano luego estuve estudiando en el País Vasco que estudié la carrera y el máster estuve allí cinco años y tuve la ocasión de aprender euskera también estuve yendo a a clase varios años y tengo un nivel medio de conversación de euskera que yo le recomiendo a la gente que tenga ocasión ya sea euskera otra lengua que aprenda porque al final incluso las lenguas pequeñas y habladas relativamente por poca gente como puede ser el euskera pero podría ser el gallego por ejemplo pues te aportan muchas cosas culturalmente para mí ha sido descubrir un mundo cultural y social luego he tenido la suerte también de poder dedicar tiempo a investigar la cuestión del patrimonio lingüístico cántabro y también he estado con eso y me considero una persona conocedora de la modalidad lingüística de Cantabria del cántabro a pesar del nulo apoyo institucional que tiene y a pesar de las escasísimas oportunidades de poder encontrar ningún tipo de contenido o de investigación relacionada con el cántabro que haya sido promovido por las instituciones pero afortunadamente hay muchos trabajos y hay también poder conocer a gente que ha investigado este tema y poder acercarme a ello y luego el inglés pues lo que he conocido en mi vida académica para mí un poco asignatura pendiente porque creo que también bueno merece la pena aprender más para poder no sé abrir también ese mundo un poco más abrirme ese mundo un poco más ¿a qué crees que se debe la diferencia en el apoyo institucional de las variantes lingüísticas en Asturias y en Cantabria en Bambra y en Cantabria ¿por qué en Asturias se apoya de forma clarísima y intenta que siendo reacciones que como dice el millón de los primos es más bueno habrá varios motivos o sea hay varios motivos pero yo creo que gran parte es una cuestión de implicación social que en Asturias desde los años 70 ha habido gente promoviendo el asturiano moviéndolo dignificándolo investigándolo dando un poco caña a las instituciones y los partidos han ido detrás porque los partidos en estas cuestiones suelen ir más detrás que delante y en Cantabria desgraciadamente la transición esto no formó parte del corpus de lo que se consideró nuestra cultura autonómica nuestra cultura cántabra y ha sido quizá un poco después cuando se ha empezado a hacer y luego la propia variante lingüística de Cantabria que tiene menos vitalidad la tenía seguramente ya en esa época porque es una zona más de transición y donde había retrocedido más entonces y luego la falta de políticas institucionales y de dignificación ha hecho que en estos últimos 30 años hayamos perdido mucho más que lo que ha perdido Asturias por el camino es un poco la mezcla de todo la situación de la lengua la reivindicación de eso la posición de los partidos porque también es cierto que aquí nos ha sido valiente con eso y si por ejemplo el PRC hubiera tenido el papel de reivindicarlo seguramente estaríamos en otra situación pero desgraciadamente en el PRC por lo menos el sector que lleva mandando desde el principio pues no ha tenido ningún interés en nuestra modalidad lingüística yo creo que algún día lo tendrán y espero que no sea tarde cuando se quieran interesar por el tema ¿Tienes algún sueño incumplido? Bueno a nivel personal no sé siempre he querido vivir por ejemplo he querido vivir en campo siempre lo he querido y además ahora con este tema de las oposiciones decía bueno a ver si me toca algo por ahí arriba me toca en Reynosa y tal lo tengo en la cabeza siempre yo creo que ya para más mayor cuando ya tenga ocasión me gustaría pero bueno es un sueño muy banal la verdad que luego pues hay sueños más trascendentes me gustaría encantaría ver a la gente valorar lo suyo de otra manera con más autoestima tener más no sé tener más orgullo de lo que somos y defenderlo defenderlo mejor espero verlo ¿tu película de cine preferida? pues no lo sé mira en mi infancia mi película favorita era las 12 pruebas de Astérix que esa película me la habré visto igual 15 o 20 veces fácilmente me recuerdo los diálogos de muchas partes y de alguna manera yo diría que sigue siendo mi película favorita hoy era buenísima la verdad es que tenía todo y luego bueno películas que he visto después pues me han gustado muchas pero quizá no he hecho como un ranking no tengo muy claro cuál sería la que más disfruto mucho con películas un poco banales me gustan estas de Tarantino por ejemplo me gustan algunas son más buenas otras no pero son entretenidas me gusta ese tipo de cine ¿tu música preferida? pues escucho cosas diferentes pero quizá el folk me gusta el folk me gusta el folklore de la música de Cantabria yo diría que es lo que más me gusta no quita para que escuche otras cosas escucho también rock hip hop también escucho intento o tengo vamos afición a escuchar grupos de aquí de diferentes géneros pero bueno también escucho cosas de más lejos ¿cantas mientras te duchas? cocinas? conduces? sí canto mucho canto mucho tampoco yo creo que tampoco muy bien pero canto mucho en la ducha no porque justo me ducho según me levanto yo cuando me levanto tengo muy mal humor por lo menos en los primeros minutos y no estoy todavía como para cantar pero sí sí cocinando bueno en el coche sí sí canto muchísimo ¿tu color preferido? el azul el azul es el color de las mejores cosas del mundo ¿tu número? te diría que no tengo número favorito no sé el 7 bueno y terminamos ya ¿objetivos futuros en tu vida tanto a nivel personal como a nivel profesional como a nivel político? pues yo creo que en parte el objetivo que tiene todo el mundo que es ser feliz intentar tener una vida pues interesante rodearte o rodearme de la gente a la que aprecio poder seguir contando con ellos también objetivo que la gente tenga la oportunidad también de poder ser feliz de poder vivir ese tipo de vida porque yo creo que desgraciadamente no todo el mundo tiene esa oportunidad y luego pues políticamente ver ver a Cantabria en otra situación yo creo creo que tenemos todavía mucho por ganar y aquí hay que conseguir que pues que aumentemos eso nuestra autoestima como pueblo que empezamos a defender lo nuestro a valorarlo y el objetivo personal político para mí en este proyecto de Cantabristas es poner la base de eso yo creo que somos no sé como decirlo el grupo de personas o la generación que ahí lo ponemos en marcha y yo espero tener pues un papel en esto pero no necesariamente este papel que tengo ahora mismo yo creo que vendrán personas y vendrán generaciones también que cumplan los papeles siguientes y y que vayan haciendo más grande pues este proyecto ya sea ya se llame Cantabristas o se llame como se llame pero para mí hay algo como más trascendente que es pues los valores que defendemos que es pues la justicia social y la defensa de Cantabria y de de nuestra tierra y de nuestra gente estoy de acuerdo contigo que se han perdido como muchas oportunidades en la defensa de la cultura del patrimonio de Cantabria en estos años ha habido una falta de implicación yo creo que en muchos casos premeditada a la hora de defender lo nuestro y ahí eso las manifestaciones por ejemplo de la música tradicional son significativas la pérdida que hemos tenido a pesar de tener las herramientas para protegerlo porque claro si Cantabria no tuviera autonomía y estuviéramos en un lugar totalmente abandonado y tal entendería que no hay herramientas para protegerlo y se va perdiendo pero es que lo teníamos lo teníamos para poder hacerlo yo creo que con los años espero que tomemos conciencia de lo que hemos dejado por el camino y no permitamos que se repita sí que veo generacionalmente a la gente en nuestra actitud la gente más joven yo ya no me puedo considerar más joven pero bueno todavía me considero joven yo creo que tenemos esa sensación generacional de que se nos ha privado de conocer algo que teníamos derecho a conocer que teníamos derecho a aprender a jugar a los bolos teníamos derecho a conocer nuestro folclore a cantar a bailar la jota a conocer de dónde venimos y de alguna manera no se nos ha dado la oportunidad que nos correspondía y la estamos reclamando y parte del movimiento que representamos nosotros políticamente o socialmente también viene por ahí es una reclamación de pues de que no se repita ese proceso de degradación yo creo que ha influido mucho una visión política de centralismo que consideraba que toda la diversidad cultural y las culturas de los pueblos era una especie de amenaza para el modelo de Estado y que todo lo que no fuera pues la feria de abril o esta versión caricaturizada que hacen de las diferentes culturas o de algunas culturas para traernosla de manera foránea pues era como antiespañol todo lo que no fuera eso y yo creo que bueno esas cosas se han superado con el tiempo y la gente ha aprendido a valorar esa riqueza cultural esa diversidad cultural y está reclamando que se normalice jugando y forme parte de nuestra vida a mí me gustaría darle vida a eso yo creo que la cultura cántara no puede ser para un museo también tiene que estar en los museos etnográficos pero sobre todo tiene que estar viva entre la gente y y y y y y y y y Gracias por ver el video.